Este martes en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla continuaron las actividades del Congreso de Periodismo Digital Nómadas organizado por Tribuna Comunicación. La primera ponencia, denominada Redes de Seguridad para Periodistas, fue dictada por la integrante de la organización Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, quien para introducir al tema comentó que en lo que va del año, a nivel mundial, tienen registrados 37 periodistas muertos, un colaborador muerto, 18 net ciudadanos muertos, 182 periodistas encarcelados, 14 colaboradores encarcelados y 160 net ciudadanos encarcelados. Por lo anterior, la periodista resaltó ante reporteros y estudiantes la importancia de diseñar planes de seguridad antes de iniciar las diferentes coberturas que un reportero desarrolla durante su día de trabajo. Incluso, resaltó que el trabajo de un profesional de la información consiste en narrar los hechos, no convertirse en parte de la historia, así que en estos tiempos es necesario que tenga un plan de llegada y un plan de salida, identificar la zona geográfica, ubicar los hospitales cercanos, así como contactarse con las autoridades de protección civil, pues muchas veces las coberturas se desarrollan en sitios con tensión. Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, como yo decía hace un momento, es difícil porque ellos tienen que llevar la imagen, tienen que estar ahí, pero hay que saber cómo estar ahí, hay que saber en qué momento estar y en qué momento no estar y hay que tener lo que yo les decía, hay que saber observar el lugar, hay que hacer conciencia de que estamos entrando a un lugar de conflicto, de confrontación, por dónde entro y por dónde me salgo, si las balas vienen hacia mí, no voy a ir hacia las balas, le tengo que dar la vuelta. Por otro lado, en la segunda charla, el presidente y director de Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza, presentó el primer periódico vivo del mundo que actualmente produce la empresa, donde utilizando dispositivos móviles por medio de aplicaciones, los lectores no solo leen, sino ven las noticias con una pequeña explicación actualizada del reportero, consolidando en un año plataformas digitales de entrada y salida. Yo presumo que tenemos el primer director editorial, que lo hicimos en Reporte Índigo desde hace seis años, nunca en su vida él había estado en un periódico impreso, yo soy el director editorial de Reporte Índigo impreso y digital, o sea, el hombre piensa no como un periódico tradicional de parrafitos y encabezaditos, piensa en términos multimedia, múltiples entradas para múltiples salidas de entrega de información. En otro tema, habló de los contenidos propios que diariamente desarrollan sus 16 periodistas a nivel nacional, mismos que no reportean de la manera tradicional, pues esto ya no es negocio, actualmente dijo es necesario explicarle a las audiencias y a los lectores las causas que originan la noticia. Hoy, expresó el empresario, es importante vivir la experiencia de la nota con entretenimiento y entendimiento, eso es lo que hizo Índigo para posicionarse en la industria de los medios masivos de comunicación, así como las nuevas tecnologías digitales, porque el papel está muerto. Detalló que Índigo ya no busca obtener la información del día, vende entretenimiento explicando los temas actuales y de coyuntura más importantes para estar adelante en relación con otros medios desarrollando solo investigaciones. Finalmente, los reporteros poblanos Arturo Alfaro, Arturo Manzano, Osair Viveros, Paulo Yolat y Martín Hernández participaron en la mesa redonda donde respondieron a la pregunta ¿olfato o tecnología? la batalla del nuevo periodismo. Los periodistas lamentaron que actualmente los medios locales no privilegien la información propia y prefieran tener la misma noticia que todos, sin transformar los contenidos, aspectos que muchas veces fomenta el robo de información o chacaleos, utilizando la tecnología equivocadamente, frenando el olfato periodístico del propio gremio. O sea, tú puedes ver un muerto en la calle, puedes no trabajar para un medio y puedes subirlo a través de tu teléfono. Todo mundo tiene esa capacidad, si tiene el teléfono, el internet, o sea, si tiene los medios para hacerlo, lo puede hacer. Pero, no es ni siquiera cómo lo escriba. O sea, el problema no está en si lo redacta o no lo redacta bien, el problema es en cómo va a manejar esa información que tiene a la mano. Y eso sí, creo, no lo puede hacer cualquiera. Las actividades de nómadas continuarán este miércoles en la Universidad Anáhuac, donde se espera la participación de dos periodistas independientes, Dulce Liz Moreno y Fernanda Melchor, así como una mesa redonda deportiva. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.